Hago lo que quiera sin que alguien me jode Y me pongo lo que quiera solo pa' moler Roca, roca y no llegan a este nivel Que nosotros subimos y no le pagamos, ey Hago lo que quiera sin que alguien me jode Y me pongo lo que quiera solo pa' moler Roca, roca y no llegan a este nivel Que nosotros subimos y no le pagamos, ey Tenemos la Jordan y vamos a seguir No podemos parar porque estamos encendidos aquí Encendemos fuego en el estudio ahí Estamos escribiendo fuego, mira quien manda aquí Todos me miran pero no saben que nosotros estamos a otro nivel Cabrón, tú y yo no nos vamos a ver, de nivel 0 al número 100 Y cantamos los bares Cuando cobramos se prende la fiesta y montamos los bares Y ese bicho quien se cree y no se Tú también quieres y no le llega, ey Porque nosotros estamos a otro nivel Sube, sube y no le pagamos, ey No le bajamos, ey Hago lo que quiera sin que alguien me jode Y me pongo lo que quiera solo pa' moler Roca, roca y no llegan a este nivel Que nosotros subimos y no le pagamos, ey Hago lo que quiera sin que alguien me jode Y me pongo lo que quiera solo pa' moler No cae, roca y no llegan a este nivel Que nosotros subimos y no le pagamos, ey No pueden compararse Tengo flow métrica, me sobra clase Lo mío es original y lo tuyo es base Sin dar un palo robándome todas las bases Los detectos, le leo los pasos en slow movimiento Yo nene lo siento, agarra lápiz y papel y toma asiento Estoy en 30%, mi flow es más caro, no canto por ciento Y si tiran verán, que le cae más rima que de flechas a los 300 El movimiento se ve el más violento, llevo mucho tiempo en procedimiento Historias reales, yo no me lo invento Te freno en tu zona y me pintas un cuento Somos los más duros del movimiento Si tú me sientes arrogante, me informa a manito, lo siento Ya subimos de nivel, sin bajarle un decibel En la disco ya me quieren ver, y no jodo con gente Si quieren contarte a mi manager, estoy cobrando 20 Coge los flow, tengo mi flow y eso es evidente Hago lo que quiera sin que nadie me jode Y me pongo lo que quiera solo pa' morder Roncan, roncan y no llega a nada a este nivel Que nosotros subimos y no le vamos a bajar Más podemos seguir con lo que quiera solo pa' morder Yo mi casa depende y no es unaùng que quiera solo pa' morder Eso es evidente, que esto se reacciona a milia